Nuestra única posibilidad de encontrar qué había sucedido era vivirlo y vivirlo de la forma más cerca posible. La película se rodó de manera cronológica, los actores ensayaron la película durante dos meses y después rodamos durante cinco meses y rodamos durante cinco meses en la nieve realmente, con los actores pasando hambre, muy lejos de sus callas, muy lejos de sus familias, muy lejos de sus novias. Realmente la historia pasó delante de la cámara. Faltaba contarlo desde la cercanía. La cercanía no es adentro del avión y no es afuera, es la cercanía.